Y a ti qué es lo que te pasa, yo te veo como desconcentrado. Pues esto de la pandemia me tiene pensativo. Ya entendí que el presente están las ventas digitales, pero según veo, cuesta demasiado solo aprender e iniciar. Cuéntame algo, ¿y esas opciones sí son exitosas? Pues según he visto, generan millones por segundo. Una cosa de locos. Te hago una pregunta. Una empresa que haga tantas ventas en minutos, en segundos, ¿tú crees que tenga la necesidad de vender el contenido? Pues no. Por eso yo me quedo con Véndelo. ¿Por qué aquí me enseñaron a vender sin invertir un solo peso? ¿Y los envíos sí son económicos y la compañía segura? Bueno, yo no sé si tú reconoces a este transportador. Sí. Y te cuento que tienen un 40% de descuento en todos los envíos. Entonces la membresía de la plataforma debe ser carísima. Pero deja de ser tan pesimista. Te estoy diciendo que todo es totalmente gratis. El proveedor de los productos que vas a manejar es el único que paga un pequeño porcentaje de recaudo. Y si te suscribes al Telegram vas a tener todo el contenido para promocionar tus productos. Ahora, ¿será que ya puedes jugar bien? Bueno, si pruebo sin arriesgar un solo peso, vamos a probarlo. Vale. Vale.